La clavadista mexicana Paola Espinosa sigue cosechando medallas en Lima 2019. Con una puntuación de 278.35, se llevó el bronce en el trampolín de un metro. El mexicano Edson Ramírez se dijo feliz por haber logrado la plata en el torneo de tiro deportivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde además impuso récord de la justa. La mexicana Yuli Paola Verdugo Pineda dio al país una medalla de bronce en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos, en una cerrada competencia de Keirín, que se definió en el último suspiro. La selección mexicana de balonmano varonil venció a Perú por marcador de 34 a 17 y con ello consiguió, por primera vez en unos Juegos Panamericanos, su pase a la etapa de semifinales de la justa. Las raquetbolistas mexicanas Paola Longoria y Samantha Salas tuvieron un triunfal debut en el torneo de dobles de los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras vencer a las ecuatorianas María Paz y María José Muñoz. Resumen Panamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!